Uno, dos y tres. Hoy les vengo a aportar cómo es vivir en un pueblo en España. Lo primero que observamos al salir de casa es una casa rodante, que quién sabe de dónde viene y para dónde va, pero que es muy común en estas tierras. Uno, dos y tres. Aquí estamos en la puerta principal de la Iglesia del Pueblo. Como ven, tiene un techo que se ha agregado posteriormente. Este techo no existía. La Iglesia como tal es romántica. Tiene unos 400 años, si no me equivoco. Y estas columnas por dentro son conjugales. Muy interesante la arquitectura en un pueblo pequeño de España. Uno, dos y tres. Esta casita que se ve allá, en la parte de arriba, es mi vivienda actual. Por estos meses. Porque me gusta ir cambiando, variando y conociendo España ahora que puedo. Fíjate, te voy a enseñar estas alpargatas. Son fantásticas. Son típicas alcarreñas. Las puedes conseguir en cualquier pueblo de Guadalajara. Aquí tengo que montarles y presentarles este entorno natural que rodea nuestra aldea. Somos entre 100 y 80 habitantes. Y esa vega que vosotros veis allí al fondo, está cultivada cada trozo por una persona que pertenece al pueblo. Y que hace unos años, ellos decidieron distribuirse esa vega. Aquel está con la lavanda, el otro con el girasol. Aquel otro recogió el trigo ya. Y esta vista espectacular, la puedes tener detrás de la iglesia en cuestiones de minutos al salir de tu casa. Un buen estimulante para iniciar un día. A continuación, cuando pasamos detrás de la iglesia, con su majestuosa cúpula, nos vamos a encontrar allá al fondo con un restaurante que para mí fue una sorpresa, que se llama Maná. Y Según es uno de los mejores restaurantes de toda la provincia. Vamos a ser cautelosos y decirles que hemos comido exquisito. Un arroz caldeado, dicen que preparan cordero y todo lo típico. Vamos a ver, mira, mucho mejor vista de Maná. Este, esa pequeña casita que estuve ahí, por dentro es la cocina y todo ese espacio detrás del seto y detrás de la otra casita, esos árboles que ves allí, ahí vive un águila protegida de aquí de Castilla-La Mancha. Yo la veo todos los días. Y bueno, toda esa terraza ahora está vacía, pero la utilizan y no hay COVID. Es una maravilla, vienes a comer con tu familia y no hay problema porque el aire, como puedes ver, corre por estos pueblos de la Alcarria. Bueno, esta planta que merece realmente una buena toma. Está hermosa ahora, en verano. Musaenda, le dicen en Venezuela. Este es el consultorio médico, donde viene el médico y la enfermera. El médico viene semanal, pero la enfermera una vez al mes. Ahí tienen la terraza. Y él, les repito, vengan a comer aquí. Es maravilloso el amigo. Muy buena atención y exquisitos platos. Fíjense que por aquí, por el parque de los niños, tenemos otra parte de la terraza, ¿vale? Para disfrutar este pueblo a menos de 15 minutos de una capital de provincia. Uno, dos y tres. Bueno, aquí voy a andar con mi muleta, salgo de casa, porque voy a andar un poquito más lejos. Me voy a ir por este camino. Bueno, para no irme en contra del sol, vamos a ir por este camino. Hola vecina, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué cosa? ¿Esto? Ah, esto es algo que me gusta hacer. Pero, te heo. Te heo. Gracias.